Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver la decisión que ha tomado Joan Laporta sobre el fichaje de Eric García por el Barcelona y lo último del estado físico de Leo Messi de cara a la final de la Supercopa. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo encarga Barcelona esa final de la Supercopa ante el Atleti Club de Bilbao la gran mayoría de aficionados esperaban que el próximo domingo hubiese un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en la final de la Supercopa de España pero no será así, en la noche del martes los culés hicieron los deberes con sufrimiento ante la Real Sociedad ganando en la tanda de penaltis, pero los madridistas no lograron su billete a la final tras caer contra el Atleti Club de Bilbao dadas las circunstancias, la final será otro partido clásico en este caso visto en muchas finales de Copa del Rey un Barça-Atleti Club de Bilbao lo curioso es que el encuentro entre ambos llegará dos semanas después que los azulgranas consiguiesen vencer a los rojiblancos en San Mames por dos goles a tres en uno de los mejores partidos del cuadro catalán desde que Ronald Koeman se sienta en el banquillo en ese partido vivido en la catedral, el Atleti Club de Bilbao consiguió adelantarse con un gol de Iñaki Williams pero tras ello llegó un recital culé de la mano de las conexiones entre Leo Messi, Pedri Dembélé o Antoine Griezmann un partido para enmarcar que debe servir como ejemplo para que el Barça afronte la final teniendo en cuenta que el cuadro vasco habrá aprendido de sus errores a todo ello hay que añadir que ese partido entre el Atleti Club y el Barcelona supuso el debut de Marcelino García Toral en el banquillo del conjunto bilbaíno y que apenas dos semanas después estará en disposición de ganar su primer título en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid el cuadro vasco se mostró sólido y efectivo por lo que los culés no deben esperar encontrarse al mismo equipo que hace escasos días además Marcelino García Toral ya sabe lo que es arrebatarle una final al Barcelona en concreto como dijimos en un vídeo anterior estamos hablando de la final de la Copa del Rey que se disputó en 2019 entre el conjunto azulgrana y el Valencia fue en el Benito Villamarín y terminó con victoria del cuadroche por dos goles a uno pocos días después que los azulgranas cayeran en Anfield contra el Liverpool en la catastrófica noche culé en Champions League con el paso de los meses el Barça de Ronald Koeman ha ido ganando en fiabilidad mejorando el juego y también el carácter competitivo contra la Real Sociedad el equipo culé supo hacer un buen partido sin Leo Messi y supo sufrir en la prórroga cuando las fuerzas flaqueaban y tuvo que aparecer Marc-André Ter Stegen para salvar a su equipo y llevarlo a los penaltis este domingo un nuevo examen para los culés con la duda de la presencia del argentino por tanto chicos así se presenta el partido para los culés y es que no será un partido fácil y más teniendo en cuenta la posible baja de Leo Messi y es que después del optimismo que había al final del entrenamiento de este jueves ahora se dice que Messi es baja casi segura no estuvo en el entrenamiento del viernes lo más probable es que la final de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic tenga lugar sin Leo Messi en el campo tal y como apuntó Marc-André no estuvo en el entrenamiento de este viernes 15 por sus problemas físicos ya se perdió el duelo de semifinales contra la Real Sociedad para responder a la incógnita de si estará en el verde de manera definitiva hay que esperar a la sesión que Koeman y los suyos tienen programada para este sábado 16 a las 18 horas si el capitán tampoco participa de ella se confirmará su ausencia en el enfrentamiento en caso de que se ratifique la mala noticia para el entrenador azulgrana lo más probable es que de todas formas forme parte de la expedición fue testigo y partícipe de la victoria en la tanda de penaltis ante los de Immanuel Alguacil y no se perderá un choque que podría suponer el primer título de la temporada pero ¿qué le ocurre a Messi? aunque los servicios médicos del Barcelona no lo tienen asegurado sospechan que sufre de una elongación en el bíceps femoral si esto pasa de posibilidad a realidad quizás su regreso sea en Copa contra el Cornellá o en Liga frente al Elche pues este problema físico tiende a dejar apartados a los futbolistas entre 5 y 10 días basta con echar un vistazo a la alineación de Koeman ante la Real Sociedad para esbozar un boceto de cómo podría ser el once en la final el técnico dispuso de Ter Stegen en portería con Mingueza, Araujo, Lengletti, Jordi Alba en defensa con Busquechi de Jong como doble pivote Dembélé, Pedri y Brad White como medias puntas y arriba Antoine Griezmann podría repetir su idea pero hay que recordar que el triunfo sobre los Churiurdines se produjo con mucho suspense quizás más del que habría gustado al entrenador de ahí que quepa la posibilidad de que ponga en liza una propuesta de juego distinta que procure un día más tranquilo para Marc-André Ter Stegen por tanto chicos vamos a esperar a mañana al entrenamiento a las 18 horas hora peninsular española para descartar definitivamente a Leo Messi pero ahora mismo hoy no ha entrenado hoy viernes por tanto vamos a esperar a mañana vamos a acabar hablando chicos del fichaje de Eric García y la decisión de Laporta y Toni Freysa al respecto y es que no era ningún secreto que Laporta y Toni Freysa candidatos a la presidencia del Barcelona en unas elecciones que tendrán que aplazarse tenían sus reticencias para con el fichaje de Eric García pero según ser Cataluña estas se han hecho más profundas Jan Laporta no ve con buenos ojos la operación porque no quiere que Carles Tuskets negocie en nombre del club como líder de la comisión gestora entiende que es mejor que primero haya un equipo de gobierno bien avalado por los comicios para tomar decisiones de este calibre Toni cree que lo ideal sería esperar a que el futbolista terminara su contrato con el Manchester City si se le incorpora en este mercado invernal habrá que abonar unos 5 millones de euros este aspirante al mando culé ve innecesario el gasto pues Koeman puede apostar por Araujo y Mingueza en lo que acaba esta campaña y hacerse con el Sky Blue gratis el mes de junio por su parte Víctor Font sí que está de acuerdo en fichar a Eric García es el único de los candidatos a la presidencia del FC Barcelona que respalda al 100% su llegada cierto es que otorgaría al entrenador azulgrana lo que ha pedido en varias ocasiones diversidad y competitividad en cada puesto por tanto chicos esto es lo que opinan sobre el posible fichaje de Eric García los tres candidatos a la presidencia del Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que pensáis que es mejor si fichara a Eric García ahora pagando un traspaso aproximado de unos 5 millones y medio de euros o es mejor traerlo gratis el próximo mes de junio por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima